Sí, fíjese que nos hemos encontrado con el problema, se da a notar más el fin de semana donde han participado en accidentes y hemos detenido mujeres en estado de ebriedad. ¿Qué tan grave es esta situación, comandante? Pues mire, claro que es grave porque estamos llegando a las consecuencias de que han tenido accidentes y donde han participado hasta niños, entonces ahorita no hemos tenido nada de gravedad pero sí ha sido ya en varios accidentes y han participado. Ya estamos trabajando en eso, entonces nomás es cuestión de ponernos en coordinación con otras dependencias para tratar el tema ese de las mujeres.